Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ampariado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas se le esperó Baltazar Solo el que carga el morral le sabe a su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango O un corridón a cancillo Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tu luz se dio al diviso Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela A fin de los instrumentos Voy a empezar a cantar El grupo de los Torres Van a empezar a tocar El mérito 6 de enero Se festeja a Baltazar Los Torres 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 Gracias por ver el video